Amigo en la iglesia católica, mi esposa es católica, debiera de ser más medido, por si acaso, pero mi esposa es católica, yo no, yo soy de todos un chin y de ninguno, en la pausa te voy a decir lo que te puede pasar si tu sigue bregando, a la amiga que me preguntó que de que religión yo soy, yo soy de todas y de ninguna, de todas yo cojo un chin, muchas gracias, gracias Francis, gracias Sirian, y a los demás miembros de este maravilloso equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada vez, día desde las 7 de la mañana, en este es su programa de mañana, yo envié una fotografía, una foto a la tablet que por favor quisiera que me la colocaran, Gerian, si puedes hacerme el favor, bien, es un tweet que envía Roberto Fulcar, el ministro de educación, que yo quiero que analicemos, dice Roberto Fulcar, estamos conscientes que en algunas escuelas se producirán brotes y deberemos dar un paso hacia atrás, yo lo que me pregunto es lo siguiente, no deja de ser una perversidad tu saber que una decisión que tu vas a tomar va a producir un daño, y si ese, si eso se produce y tu todavía continúa con eso, tu eres un perverso, es un acto de perversidad, y lo digo acá, con la total responsabilidad que me ha caracterizado siempre como individuo, como ente social, estoy dispuesto a asumir, yo particularmente, la responsabilidad de haberle dicho perverso al ministro de educación, creo que lo es, creo que lo es, porque usted no puede, señor Fulcar, saber que lo que usted va a hacer, volviendo a las aulas, va a provocar un brote, quizás no solamente en una sola escuela. Él está pidiendo que gente como tú, como yo, critiquen eso, a ver si se echa para atrás lo que le impuso el Consejo Económico, el Consejo Nacional Económico, que fue el de educación. Sí, sí, no, pero, son los niños los que se van a infectar, pero esos niños van a llevar esa infección, van a llevar el mar a sus casas, y entonces se va a infectar más gente, entonces, Roberto, todo el mundo ha dicho acá, claro, menos los empresarios que están detrás del negocio, de la educación, todo el mundo ha dicho acá, que es un dislate, que es una equivocación del gobierno, volver a las aulas de la manera como se ha estado planteando. Entonces, yo no entiendo por qué no tomarle opinión a la gente. Usted está ahí para gobernar para la gente, igual como el presidente, pero usted en su área tiene que gobernar para la gente. Entonces, yo no veo la prisa de volver a las aulas cuando estamos en un proceso de vacunación en el cual, de acuerdo a su presidente, el señor Luis Abinader Corona, ha dicho que de aquí a agosto estamos todos vacunados, por lo menos más del 80% de la población. Si es así, podemos aguantar este año. Así como se le sugirió que el año escolar al principio de la pandemia debió de ser, o este año escolar que estamos, debió de ser una especie de año sabático para afinar y equilibrar algunas cosas, que no se tomó eso en cuenta, pero sí se gastaron 51 mil millones que ha invertido. 51 mil millones, a la gente no le importa eso, a la gente no le importa eso, no le importa a la gente. No le hemos estado dando seguimiento a la inversión que se va a perder. Exactamente. Porque cuando tú dices que recoge los resultados de una evaluación que ninguno de nosotros, y ha venido, lo han explicado, no lo han dicho de mil maneras, que hay una evaluación que sí son efectivas, nosotros no hemos entendido qué tipo, y terminando, que van a pasar todos. Es decir, que hay una situación en educación nacional de creación mediática, que son las que dejan entredicho si estamos caminando e invirtiendo correctamente el tiempo y el dinero del Estado en educación, que un 4% ha servido para todo, menos para educación. Miren, lo que quiere decir, que yo pienso que debiéramos de replantear el tema de volver a las aulas, porque yo no veo la prisa. Cuando estamos a mí, déjame ver, el año escolar termina en julio. En julio, ¿verdad? En julio, por ahí, ahí es que vienen las vacaciones, ahí termina el año. Porque el año lectivo es el año anterior. Si ese empezó más tarde, no se puede, no creo que termine en el ciclo. ¿Principio de junio? No creo que termine en el mismo. Que nos llama un maestro y que nos pida. No creo que termine en el mismo ciclo normal. No voy a llamar así. Porque esto empezó anormal. Está bien, pero lo que te quiero decir es, si termina en julio y ya estamos a más de la mitad, a más de la mitad del año escolar, ¿por qué volver a las aulas después, cuando ya hemos agotado más o menos un 60, un 65% del año escolar? ¿Por qué volver a las aulas? ¿Cuál es la prisa? Para que se contagien los niños, como acaba de afirmar y entender el ministro Fulcar, que no es un tonto. Claro que no lo es. Es un doctor en educación. Estamos hablando de un individuo que sabe lo que va a pasar. Entonces, señor, si usted sabe lo que va a pasar, ¿por qué volver a las aulas? ¿Por qué no esperar estos tres meses que concluya este año y ya en agosto, creo que el año escolar comienza en septiembre, ¿no? Normalmente. Ya estará todo el mundo vacunado. Me dice un maestro que termina en junio el año escolar. Ok. En junio. Entonces, por favor, yo pienso que ya hemos esperado un año con este asunto de las clases virtuales y no virtuales y presenciales y no presenciales. Ojalá y la ADP, que tiene mucho, ha tenido siempre mucha valentía para envalentonarse y decir, mira, aquí se va a hacer esta vaina. No lo que ustedes quieran. No vayan a las aulas. Y no se vaya a las aulas. Porque eso que acaba de decir el ministro es un acto perverso. Saber, saber que tú te vas a descarrilar, que se va a descarrilar el tren y tú meter a muchísima gente en ese tren es un acto perverso. Mira, soy la Polanco. Imagino que es maestra. Dice que el año termina el 29 de julio. O sea, yo creo que ni los maestros tienen claro cuándo termina el año escolar. Vamos a ver. Y por aquí me dice Robert Fría del ADP. Señores, esto no es un juego. Que todavía no hay una fecha específica, pero debe finalizar en junio. Oigan, esto es lo que le estamos diciendo. Sí, sí. Pero bueno. Señores, le dejo eso. Le dejo eso. Le dejo a ustedes la idea de que el año escolar no debía terminar en las aulas, ni siquiera de manera semipresencial. Porque vamos a crear una situación mucho más grave. Solo porque los empresarios que están detrás del sistema escolar lo quieren. No debemos. El gobierno se debe a la gran mayoría del pueblo dominicano. No a un grupo de creadores de fortuna. No a un grupo de comerciantes, de empresarios, que cada día se hacen más ricos con el tema económico, sin importarle el contenido que llegue, la información que llegue. Mientras tanto, sus hijos están en colegios como el St. George, o sus hijos van a Harvard a estudiar. Así es muy bueno. Bien. Miren. En otro aspecto, en otro aspecto, me quedo un tiempecito, ¿verdad? No, porque es como que fue como muy rápido. En otro aspecto, yo quiero decir lo siguiente. Yo fui miembro del Partido de la Liberación Dominicana desde 1977, cuando la mayoría de mucha gente que quizás nos está viendo ahora no era ni siquiera piropo. Por lo menos los muchachos que están aquí en las cámaras no eran ni siquiera piropo en ese tiempo. Y todo el tiempo me mantuve en el partido, en bajo perfil, nunca aspiré a nada, no era de mi interés, era simplemente ser parte de una organización que la consideré como uno de los mejores proyectos políticos que se han presentado en la República Dominicana. Yo no voy a quejarme de lo que pasó. Yo lo que voy a decir es que lamento por esa historia que tuve en el PLD. Lamento que haya escrito su triste historia futura en el día de ayer. Elegir a Danilo Medina, un megalómano, un individuo que se cree la última Coca-Cola del desierto, que entiende que es un salvador, que entiende que si él no asume la dirección del partido, definitivamente el partido, el mundo se iba a destruir. El mundo político dominicano y el mundo del PLD se iba a derrumbar, se iba a abrir un gran hoyo y todo se iba a ir por ahí. Entonces yo estoy aquí para salvar el partido. El hecho de haber creado un comité político a su imagen y semejanza es para él decidir como un dictador cualquiera, decidir lo que se va a hacer. El hecho de no tener un contrapeso. Señores, el sistema de contrapeso está hecho en la política para que las decisiones que se tomen sean de calidad. Usted no puede pretender estar en un organismo colegiado con gente que solamente piensa igual que usted o que se va por el camino que usted acaba de mostrarle. Que usted le abre una trocha y todo el mundo le sigue detrás. Usted tiene obligatoriamente que tener gente con testatarios. Usted tiene obligatoriamente que tener ese sistema de contrapeso. Sin ese sistema de contrapeso las cosas no caminan porque vuelvo y repito, la idea es que las decisiones sean decisiones de calidad. Entonces, Danilo Medina ha creado un entorno en el cual él es ley, batuta y constitución. Tiene un comité político, tiene una gran mayoría dentro del comité central, tiene la presidencia y Charlie Mariotti es precisamente alguien a quien él impulsó y lo llevó ahí a esa posición. Yo creo que no le veo las condiciones políticas para ser el secretario general. No era el candidato de Danilo Medina. El candidato de Danilo Medina a la secretaría era bichara, realmente. Ok. Por eso sorprendió que... Mariotti, bien. Eso fue una jugada, probablemente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? No tiene sentido que en una actividad no se haya presentado a nadie como candidato previamente. Candidato a la presidencia. ¿Por qué se presentan varios candidatos a la secretaría general y ninguno a la presidencia? Porque se los reservaron a Danilo. No hay otra cosa. Pero todavía es peor. Oigan hasta dónde llega la megalomanía de Danilo Medina Sánchez. 1,135 personas levantaron la mano para que él fuera. O sea, nadie se opuso a eso. Que se atrevan. Nadie se opuso a eso. Que tú veas como caen de gracia. ¿Qué significa? Yo lamento infinitamente tener que decir que eso es el requiemcantin' paz teri. Hace tiempo. Que descansen paz. Hace tiempo. El partido de la liberación dominicana. Acaba de escribir su triste historia futura.